El Estado, para todos los ecuatorianos, vamos a discrepar de entrada, vamos a discrepar de entrada. Y es por eso que a mis invitados, no sé si ya estamos en la ciudad de Guayaquil, también con el exministro Fausto Ortiz, que me parece un hombre adecuadísimo. Bueno, él inauguró con usted, Jaime, la observancia de los primeros síntomas de abuso en el gasto de algunos gobiernos, en el Ministerio de Finanzas especialmente. Creo que Fausto, en algunas oportunidades, sintonizó las realidades de la inversión que hacía el presidente de la República, o sea, la jefatura del Estado, en la activación del aparato estatal. Y se encuentra, que no sé si este es el clima que caracteriza esta coyuntura, se encuentra, le pregunto a Miguel García, un servicio burocrático exagerado donde hay privilegios. Un servicio burocrático exagerado. Debe ser en número, ¿no? Pero así dijo literalmente un exministro de Economía y Finanzas, donde hay privilegios, además. Pero ¿en dónde están los privilegios? Habría que preguntarnos. ¿Usted podría hacernos una radiografía burocrática? Mi cordial bienvenida, señor licenciado Miguel García. Usted sí que entiende de esta temática. Y en este ámbito también quiero saludar muy afectuosamente a nuestro invitado permanente, Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. Ya mismo estamos con Fausto Ortiz. Ya mismo. Venga la bondad. Gracias, Gonzalo. Jaime, buenos días. Un gusto compartir con usted esta mesa. Yo tengo una trayectoria de bastantes décadas en el sector público. He tenido el privilegio de trabajar y seguir en el Ministerio de Finanzas. Y puedo dar fe de la trayectoria de algunos ministros y algunos funcionarios del Ministerio de Finanzas. Y por eso creo que tengo la posibilidad de analizar que alguna gente que pasó por el Ministerio y que ahora habla de privilegios y habla de crecimiento de población burocrática, cuando estuvieron en el Ministerio hicieron exactamente lo que están ahora condenando. Privilegios e ingreso desmesurado de personas del sector público. Pero usted también se quejaba aquí de aquello. No, no, no. Ese es el preámbulo. Porque sí es cierto que hay exceso de personal. Pero esto no es producto de un ciclo. Ha venido acumulándose esa circunstancia anómala. En el caso del presidente Correa, cuando él ingresó como presidente de la República, aquí está Jaime que maneja los datos, la masa salarial superaba en algo los 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares para pagar sueldos y salarios. Cuando terminó el presidente Correa, su periodo, la masa salarial se había casi triplicado, Gonzalo. Estamos pagando alrededor de 9 mil 500 millones de dólares en sueldos y salarios. Entonces, quiere decir que este incremento desmesurado de costo de masa salarial, de 3 mil a 9 mil 500 millones, es imputable a alguna política de alguna gente. Privilegios, sí. Sí hay privilegios. Privilegios que se crearon especialmente cuando se acentuó la diferencia entre las dos escalas que tenemos, la escala normal y la escala jerárquica superior. En el caso del presidente Correa, se le ocurrió ya no solo crear dos escalas, sino tres escalas. La normal, una normal con privilegios y la jerárquica superior. El crecimiento de la masa... ¿A qué se dirige la jerárquica superior? ¿A qué se refiere, quiero decir? Bueno, son los jefes, todos los que están considerados como... ¿Desde qué estamentos hacia naturalmente el despacho del ministro y sus asesores? Presidente, vicepresidente de la república, ministros, viceministros, subsecretarios, directores nacionales, directores regionales, y para abajo. Lo normal era de... Y para que sepa la población, el arranque de los sueldos en el sector público bordean los 560 dólares. ¿Sí? Ese es el arranque. Y la normal escala que termina para los que somos subalternos, el máximo nivel es de 1.676 dólares. Sin embargo, en el gobierno de Correa se les ocurrió de que con dictamen del Ministerio de Trabajo ciertas entidades podían ser calificadas de super técnicas. Y se podía ampliar esta escala normal de 1.676, que es la escala 14, hasta una escala 20. Y seguían siendo normales, no de libre remoción. Pero este incremento de 4 o 5 escalas implicó de que un normal, un funcionario normal, podía acceder a sueldos de hasta casi 2.800 dólares, que ahí sí podríamos hablar de exageración. Entonces, yo creo que cuando se está hablando de un proceso de ahorro ahorro inmediato, urgente, por la circunstancia que vive la economía del país, creo que hay que dar giro en ese sentido de ubicar normalmente la escala de salarios para precautelar en lo posible y evitar la salida de gente. Hay que precautelar. Esto en términos 3.000 a 9.500 millones de dólares es una barbaridad en costo. ¿Hay exceso a burocracia en el Ecuador? Hay exceso de burocracia. Y hay exceso... Perdón, para usar un término muy ciudadano. ¿Hay una burocracia que gana de balde? Hay una burocracia que ingresó al sistema porque el presidente Correa se tomó al sector público como botín político. y cuando se toma con la botín construyó... Ahí construyó en parte... O quiso construir en parte. O por lo menos tenía gente que le aplaudía las genialidades todas las reuniones los sábados que eran los que habían ingresado y que aún permanecen con contratos de servicios ocasionales. Todo el mundo, lo he repetido, todo el mundo tiene que saber que muchos compañeros que ingresaron bajo ese sistema de buena fe fueron extorsionados para... y chantajeados para estar aplaudiendo en las concentraciones políticas del gobierno. Si le ingresan a uno para aplaudir, bueno, no hay escala en donde digan aplaudidores. Hay escalas en el sector público para trabajar en beneficio de la población. Ellos tienen que ser analizados, pero mucha gente ingresó, mucha gente ha querido quedarse de manera permanente, mucha gente que hizo mucho daño al sector público en tiempo de Correa, se están quedando camuflados ahí y siguen en la burocracia y muchas declaraciones se han hecho en el sentido de que hay que depurar el sistema burocrático y lo que nosotros pedimos es menos palabras, más acciones, menos palabras, más acciones, menos declaraciones, hay posibilidades reales. Podríamos colaborar desde nuestro punto de vista como funcionarios, cómo se puede depurar precautelando en lo posible los puestos de trabajo de la gente que labora en el sector público. Ustedes permanentemente han ayudado a los diferentes ejercicios gubernamentales administrativamente desde el lado de saber lo que es indispensable, necesario, fortalecer, tal vez hasta mejorar para que los controles de los recursos de la caja fiscal estén mejor dispuestos porque la Contraloría cumple con su papel la legalidad de todos los procedimientos, Jaime. Jaime Carrera está con nosotros para privilegio de todos los que estamos escuchando este programa de noticias. Jaime Carrera tiene mucha experiencia en esta temática y claro el gobierno reconoce que ha llegado el momento de cortar gastos, que ya no hay un presidente autoritario en ocasiones alegoso que decía estos estos compañeros porque compañerito compañerito para acá compañerito para acá compañerito aquí usted tiene que avisarme a mí si alguien le molesta es un hombre importante en el partido de manera que vino una generación de avispas que invadieron los estamentos dirigentes de servicio público de la administración pública para ser más exactos y ahí están inamovibles ¿por qué ha ocurrido aquello? ¿qué influencia cuajaron los de Alianza País para mantenerse en los puestos con propia vigilancia y con una auténtica solidaridad pero entre ellos y no con los dineros de todos los ecuatorianos qué mal le han hecho desde el lado de los de los gastos y qué hay que cortar en términos de gastos Jaime usted tiene la palabra bienvenido y muy buenos días buenos días Gonzalo gracias a la invitación de la audiencia un gusto estar con Miguel mire antes de de entrar acá al estudio conversamos con Miguel afuera una conversación muy rica realmente creo que esa conversación debería hacerse y extenderse a nivel de todo el país porque el Ecuador no tiene que recordar la historia de los últimos 50 años recordar para corregir o no recordarla para continuar en los 70's en el primer boom de los 70's ocurrió algo muy parecido a lo que ocurre en los últimos 10 años ¿por qué se dio el boom? ¿por el mismo petróleo? por el mismo petróleo el petróleo hubo abundante dinero del petróleo los empleados públicos pasaron de 90 mil a 180 mil y yo le decía Miguel recuerda usted que en finanzas en esa época habían los aguinaldos navideños en finanzas se daban regalos por navidad una licuadora un equipo de sonido había muebles de lujo era el despilfarro total de la era petrolera usted Gonzalo debe recordar claro porque también a sorpresa de los periodistas especialmente los que cubríamos ministerios y la presidencia de la república tuvimos que alquilar taxis para llevar obsequios de esa caja fiscal en honor a la verdad se da cuenta entonces mire recordemos y después usted recuerda el 79 recuerdan compañeros porque me deben estar observando este momento lo que pasa es que hay un ADN de repetición de las cosas en el Ecuador luego vino la democracia en los 80's Roldós prácticamente duplicó el presupuesto público y duplicó salarios se fue a 4 mil millones se acuerda usted y luego que tuvo que hacer Hurtado revisar revisar por primera vez los precios de los combustibles en los 70's un galón de gasolina costaba 4 sucres era regalado había que devaluar subir los precios de los combustibles recortar el gasto público en la época de Hurtado sacó una ley de restricción del gasto público me acuerdo usted recuerda que Quito era un polvorín las llantas por todo lado quemadas es decir era pero toda una revolución luego de eso pero ese ajuste inicial ese ajuste inicial sirvió para estabilizar la economía pero no se continuó en los siguientes gobiernos una política de direccionamiento real de estabilidad económica y fiscal y que tuvimos Gonzalo después de los de los 70's los 2000 los años de 80's y 90's usted recuerda revisiones de combustibles de evaluaciones va y ven acababa un gobierno con un déficit elevado el otro tenía que conjurar el déficit así nos pasamos 20 años 20 años con un crecimiento cerca del 2% ¿Cómo cuantifica los 20 años? ¿De qué año a qué año? Años de 80's y 90's claro y luego de dos décadas de pasar tratando de encontrar los equilibrios de la economía fiscal vino la crisis del 99's las consecuencias del primer de los 70's eso le tocó apuntar a Hurtado eso le tocó a Hurtado después de los 70's y luego la crisis del 99's que todos sabemos las consecuencias vino la dolarización ¿no? pero ya habíamos perdido 30 años luego la dolarización los primeros años desde 2000 al 2006 una economía más o menos estable razonablemente manojada ya estaba funcionando luego vienen los últimos 11 años Gonzalo principalmente del buen petrolero y se destruyó la economía las instituciones del fisco se endeudó el país lo mismo que se hizo en los 70's entonces usted imagínese después de 50 años de vivir a la sombra del petróleo a la sombra de la deuda a la sombra de los subsidios que tenemos un país hoy Gonzalo una persona que en 2000 que en los 70's tenía 15 años más 50 años hoy tiene 65 años personas mayores a 65 años hay como un millón en este momento esas personas no tienen acceso a la seguridad social están viviendo en la miseria el gobierno les ha dado algún bono de 50 de 100 dólares pero con eso no se puede vivir después de 50 años de vivir a la sombra del petróleo de la deuda de los subsidios del gasto público tenemos un país con un millón de personas que están en la miseria mayores de 65 años un país con 5 millones de desempleados de subempleados un país con 4 millones de pobres con cerca de 4 millones de informales entonces Gonzalo más allá de lo que podamos analizar de la peso a la masa salarial del gasto público todo eso lo que tiene que cambiar el país es su visión del desarrollo y de la economía del país el Ecuador tiene que pensar en valorar la estabilidad económica la estabilidad fiscal ese del valor colectivo en esos años Gonzalo en 50 años Singapur pasó a ser un Corea del Sur una economía desarrollada en 50 años China es lo que es ahora en 50 años Chile es lo que es hoy en 50 años Perú Colombia están mucho más adelante que nosotros en 50 años estamos atrasados tenemos medio siglo medio siglo medio siglo Gonzalo entonces hoy volvemos al ciclo de ajustar la economía ¿por qué nos por qué estamos así Gonzalo porque las conductas económicas de la sociedad ecuatoriana no han cambiado y hoy volvemos a reiterar lo mismo de antes Gonzalo usted recuerda hoy estamos hablando lo todo fácil dice usted todo fácil la dependencia del Estado no depender del esfuerzo de la sociedad de la productividad a través de las subvenciones del gasto público de la deuda entonces yo le decía yo le decía a Miguel hace un momento a ver entonces luego de relatar esta historia ¿no? tenemos un país que en este mes de septiembre tiene mil cuatrocientos millones de dólares de ingresos y la mitad se va en sueldos de la burocracia y la mitad en deuda ¿ya? ese es el país entonces este rato este rato estamos discutiendo bueno primero no hay conciencia real del país de esta realidad yo le decía a Miguel ¿por qué no el gobierno debería hacer un tour de los periodistas de los trabajadores de todos los sectores que están reclamando nuevamente están reclamando más dinero del estado más subsidios que paro por aquí paro por allá ya están esos esos anuncios ¿por qué no a cada uno se le sienta en la tesorería de la nación y se le dice a ver tome usted administre la tesorería con estos millones y haga y satisfaga todo lo que este rato quiere la sociedad ese sería el primer planteamiento del señor presidente a sus ministros pero sin duda a sus ministros es decir a ver vengan y administren entonces país tenga conciencia de esta realidad y pongámonos de acuerdo en lo que hay que hacer en el futuro y lo que hay que hacer no significa nada gratis significa costos para la sociedad bueno si se quiere mantener el mismo nivel de burocrata no se quiere tener subsidios no se quiere más impuestos no se quiere recortar el gasto entonces ¿qué hace el país allí? no puede imprimir dinero ¿quiere echar abajo la deuda no? jamás ¿quiere no pagar la deuda como antes? jamás entonces ¿qué hace el país? entonces tiene que haber un acuerdo para solucionar las cosas para redistribuir adecuadamente la escasez y ponernos de acuerdo en determinadas medidas que son necesarias que son imperativas para no repetir Gonzalo lo que se ha repetido los últimos 50 años porque si si no hay un acuerdo en preservar la economía la estabilidad fiscal para crecer y para desarrollar el país vamos a repetir lo mismo que hemos repetido los últimos años vea usted Gonzalo este rato en marzo próximo ya hay elecciones de municipios este rato ya estamos pensando en las elecciones a nadie le preocupa la crisis próximo año vendrán elecciones municipales el próximo año hay que incluir en el presupuesto el 40% de pensiones 1.500 millones más de gasto 500 más para pagar a los jubilados las bonificaciones 2.000 3.000 millones de las deudas de salud ¿no? ¿y qué hace? ¿qué se hace el próximo año? no el gobierno sino el país luego se acaba 2019 Gonzalo viene el 2021 hay que pagar 1.500 millones de los bonos 2020 en 500 millones del Goldman Sachs en 2020 y en 2020 ya estaremos hablando de las elecciones de 2021 y así pasa y así pasa el país en esta en esta anomia en esta vivencia y no tiene cambios estructurales para progresar mientras el resto progresa ¿no? su visualización por motivos de trabajo su eje vigilante y una dirigencia espontánea confiable para la generalidad de sus colegas la de la del licenciado García en su condición de líder de los trabajadores públicos cuando la colega periodista Tristana Santos la entrevista Walter Spurrier le pregunta oiga economista Ecuador es el país de Latinoamérica con más subsidios de en combustibles ¿verdad? claro después de Venezuela ¿cómo llegamos aquí? le preguntan la última vez responde Walter la última vez que se subió el precio de los combustibles fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez año 2004 es para que recordemos entre todos año 2004 ya han pasado 14 años sin subir el precio de los combustibles mientras tanto el precio del petróleo ha subido en todo el mundo y eso ha hecho que importar combustibles sea cada vez más más caro para el estado le pregunta Cristiana ¿no deberíamos ya estar refinando nuestros propios combustibles para no comprar los derivados a unos precios leoninos? pero eso hemos hablado desde siempre con usted Miguelito ¿qué es lo que ha ocurrido adentro? esa especie de mafia burocrática que invadió especialmente los renglones de Petroecuador y de sus compañías que se amigaron a la tarea de succionar todos los recursos del estado con unos contratos laborales impresionantemente grandes para eso es que le hemos invitado donde hubo un abuso no cíclico sino permanente sino en el sector petrolero es que nosotros somos los que producimos producimos por donde pues es que vigilamos es que somos hábiles para hacerlo no son hábiles para hacer malos negocios para el estado buenos negocios para ustedes es decir ahí viene la era de la corrupción y el estado fue la víctima entonces por qué a nivel de los trabajadores públicos no se fusionaron digamos instancias más virtuosas de apoyo a la nación y entre todos ejercitaban una minga que hubiera traído otras consecuencias más benignas para la economía ecuatoriana pero como éramos país productor de de petróleo nos acostumbramos a semejar a venezuela en venezuela se han acabado esta vida y la otra en términos de ingresos petroleros y ahora vea lo que está ocurriendo y es que puede acontecer también este mismo episodio a los ecuatorianos miguel este resuma y comente mi preocupación o mi recuento si es mentiroso dígalo porque estamos para decirnos la verdad miguel garcía cadena democracia o sea lo el análisis de lo que sucede en el sector público tiene que ser un análisis objetivo yo tengo la impresión de que varias autoridades anteriores y actuales están haciendo análisis subjetivos pudiendo sentarnos en la mesa con datos concretos con cifras completas con nóminas completas analizar de manera objetiva cuál es la situación y dónde se ubican los atracadores dónde se ubican los abusadores dónde se ubican las canonjías y limitar y limpiar de una sola pero frente a hechos concretos las generalidades ayudan para que se camuflen los abusadores en consecuencia ese sería el primer planteamiento usted si les conoce y estaría dispuesto a denunciarlos hacer cuentas no no a denunciarlos exactamente a ver quién quién es el que está abusando del sector público quién es el que se ha llevado permanentemente quiénes se han llevado la plata quiénes se han llevado la plata quiénes como usted planteaba ganan suculentos sueldos y no aportan mayor cosa al estado porque también es cierto y hay que reconocerlo es durísimo reconocerlo pero el punto es de que se puede argumentar de que es necesaria la presencia de todos los burócratas claro que se puede si yo tengo una carga de trabajo de 10 ingresan dos más y se divide la carga de trabajo de 10 para tres más van a decir que está justificado no también hay que medir la carga de trabajo de cada burócrata para ver si es que también no está perfilándose como una persona innecesaria cuando por decir de 8 horas resolvemos nuestros problemas en 2 y el resto de 6 horas pero hay que hacerlo eso es fundamental antes de hablar de retirar de subsidios porque ¿qué es lo que vendría a decir? Retiren los subsidios ahorremos algo ¿para qué? para seguir alimentando a una burocracia que de pronto está sobredimensionada para seguir pagando a gente que está abusando con suculentos sueldos y más allá de los sueldos que ha armado un aparato de corrupción que sigue funcionando porque son mecanismos que se encajan y siguen funcionando no importa quién venga esos esos mecanismos Gonzalo esos son los que tienen que romperse porque está armado instrumentando armando la administración Correa la administración Correa perfeccionó a un nivel muy alto el funcionamiento del mecanismo se consiguió aceite de mejor calidad para que funcione más silencioso el mecanismo para que funcione más efectivo el mecanismo esa es la verdad esa es la verdad todo era muy secreto en el gobierno de Correa dice Walter Spurrier en parte porque no les importaba un comino la opinión de los demás se sentían por encima del escrutinio público aquello es verdad eso es totalmente verdad y se impugnaba cualquier observación por leve que sea respecto a lo que estaba sucediendo en la burocracia en estos 10 años nunca ha sido muy gratificante trabajar en el sector público inclusive por la opinión que tiene la opinión pública de nosotros pero en estos 10 años le puedo decir sin temor a equivocarnos que no se ha producido una evolución en el sector es una involución inclusive moral de la gente que trabajamos en el sector público porque hemos tenido que observar casi sin posibilidad de reclamar todo un contubernio y un aparato de corrupción que se enquistó en todas en todas las esferas del sector ahora don Jaime Carrera el problema ya no es la inflación como era antes ahora tenemos un problema distinto es la deuda que prácticamente se ha quintuplicado en estos 10 años 5 veces más hoy en día la situación fiscal es tan dura por lo que se heredó del gobierno anterior y el primer año del gobierno actual que subió en 7 mil millones la deuda externa que el gobierno reconoce que debe cortar gastos a ver dos ministros en seguidilla de la torre y la ministra María Elsa María Elsa Viteri que fue también del periodo correísta secretaria de estado en la cartera de economía y finanzas ellas estaban muy buenos ministros muy buenos ministros y aquí se lo dije yo a los dos en distintas oportunidades oye ¿por qué usted Carlitos la lección que ha aprendido es endeudarse y cada mes tenemos que endeudarnos de nuevo por cantidades ya un poquito más superiores superior 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 y esa era la administración financiera que resistía hasta cuando los organismos de seguimiento internacionales los que monitorean la condición real de la economía de cualquier nación se den cuenta de que ustedes estaban jugando un dominó al aja y y y no solucionaban los problemas de fondo entonces se pasaron de agache don Jaime sí ese fue un error yo creo que muy grave este gobierno si bien es cierto el gobierno no el de Moreno al de Moreno al de Moreno también pues no por el endeudamiento y del gobierno anterior ni se diga porque mire usted que el gobierno anterior le acostumbró mal al Ecuador a vivir de la deuda y del petróleo solo en bonos soberanos el gobierno anterior y este también colocaron 14.750 millones de dólares en deuda y ese valor representa en este año en el pago de intereses 1.400 millones de dólares solo por intereses de esos bonos en en los primeros seis meses de este año el primer semestre por amortizaciones de intereses de la deuda pública interna y externa se pagaron 3.200 millones de dólares y y en septiembre como lo dije hace un momento el pago de intereses de amortización de la deuda va a ser más de 600 millones de dólares casi 700 el ingreso de septiembre se va a ir en sueldos y en deuda y se acabó el dinero se acabó el presupuesto entonces estos errores de política económica tienen costos elevados muy elevados para el país muy elevados y entre 2020 Gonzalo y 2028 se tendrán que pagar esos 14.750 millones de dólares cada año 1.500 2.000 1.000 millones hasta 2028 no sólo que el presente es está condenado en el presente está condenado el país sino las generaciones futuras porque está condenado el Ecuador a en el futuro tratar de conseguir esos dineros para pagar esas deudas y no sólo para pagar esas deudas sino además hagamos los siguientes números Gonzalo asumamos que el gobierno como lo ha hecho hasta ahora ha reducido de manera notable el gasto y el déficit porque el déficit de julio es de menos de 800 millones de dólares notablemente menor que el año anterior digamos que el déficit se estabiliza en alrededor de 3.000 millones de dólares cada año 3.000 millones más 4.000 o 5.000 de amortizaciones 8.000 millones y algún otro pasivo más 9.000 millones cada año ¿de dónde va a conseguir 9.000 millones de dólares cada año el Ecuador para cubrir el déficit y los pasivos? ¿quién le va a prestar? los multilaterales le dan 1.000 millones 1.500 cada año en la deuda interna ya no es posible conseguir recursos el seguro social más bien necesita recursos antes le compraba bonos en los primeros 6 meses de este año el seguro social le dijo al estado no yo ya no te compro bonos sino págame lo que se vence porque yo necesito para pagar pensiones entonces el mercado interno negado ¿qué hace el Ecuador en estas circunstancias? ¿de dónde consigue dinero? la única posibilidad es acudir al Fondo Monetario Internacional pero el Fondo Monetario Internacional lo que recuerdo yo a lo largo de unos buenos 45 años desde que me gustó el seguimiento de la crónica económica en todos los medios que yo he trabajado radio televisión poquito de impreso tenía tenía la la mala costumbre por decirlo de esa manera Miguel y Jaime me van a no a corregir sino a convalidar lo que estoy diciendo el Fondo Monetario Internacional ha venido ha hecho un inventario ha canalizado su investigación en el monto en el monto de la deuda ha sugerido un ajuste a veces gradual a veces drástico del precio de los combustibles esas han sido las recetas más o menos utilizadas a lo largo de medio siglo en el caso ecuatoriano y creo que en el caso latinoamericano es decir no ha habido una investigación adecuada de otro género de parámetros de ingresos no solamente de egresos porque el inventario de egresos están a la vista los abusos que partiendo de la corrupción la corrupción antes se operaba de otra manera ahora opera de distinta entonces siempre decíamos ya sabemos lo que el fondo monetario internacional va a pedir urgentemente un paquete significativo de castigos sociales que se incluían también en en préstamos pero los prestatarios inventaban una serie de de condiciones de condicionamientos para prestar el dinero asunto que se olvidaba a los tres meses una vez recibida las las partidas las los préstamos los empréstitos como quiera llamarse entonces hablaban del plan coherente yo siempre me río con mis compañeros de trabajo del plan coherente el plan coherente que incluía recortes drásticos del gasto público y claro de últimos años la venta de empresas públicas con la condición o con la circunstancia más bien de que enajenando o privatizando las empresas públicas venían eh contra la sociedad costos y precios de servicios mucho más fuertes que los que un gobierno generoso podría podría cobrarle al ciudadano cuéntenos esta historia que usted ha visto a lo largo de los años Miguel García si es tan amable en términos de recetas de solución ¿por qué no han funcionado? yo recuerdo el último convenio con el fondo que fue denostado creo que fue en tiempo de Gutiérrez con Mauricio Pozo en lo que se relaciona a nuestro sector recuerdo exactamente la cláusula que le imponían en recorte de personal y habíamos hecho el cálculo y que el recorte de personal que exigía para el desembolso el impono monetario era de alrededor de cuatro mil quinientas personas anuales eso fue denostado como ustedes conocen por el presidente Correa que jamás vamos a hacer esto el presidente Correa un año sin convenio con el fondo sin desembolso del fondo despidió a treinta y cinco mil personas inventándose el mecanismo de la compra de renuncia obligatoria claro la diferencia era de que despidió para meter a su gente pero que despidió despidió si el punto era precautelar ¿cuántos militantes del partido de gobierno ingresarían en estos diez años de Correa a la administración pública bueno se hablaba de ya las empresas mixtas reconocen a circunstancias forzadas el propio gobierno y ahora de que al menos ingresaron ciento veinte mil personas ciento veinte mil personas que aparentemente iban a ser adeptos de Correa creo que no les queda ni el diez por ciento de esos ciento veinte mil actualmente que son adeptos de Correa pero que les incrustó en puestos adeptos ahora al de turno no nos engañemos así o está estarán diciendo que quieren respaldar al presidente Moreno y estarán pasando el dato al otro lado pero el punto es todos tenemos derecho a trabajar si es que efectivamente estamos justificando nuestro ingreso al sector y antes que se termine la entrevista Gonzalo lo que yo quisiera pedirles esto está monitoreado seguramente por la presidencia acurten posibiliten el achicamiento del estado es indispensable necesario pero infactible sí y factible pero facilitemos a la gente que quiere irse voluntariamente estamos hablando de un universo de alrededor entre treinta y cuarenta mil personas que se irían voluntariamente porque están cumpliendo ya los parámetros para jubilarse y acceder a una compensación que está establecida en la ley facilitemos encontremos una salida en qué sentido tendría que facilitarse derogar el acuerdo ministerial del ministerio de trabajo del veintidós de mayo del dos mil diecisiete emitido por el cero noventa y cuatro la ley dice que los que salen del sector público voluntariamente para jubilarse y cumplen los parámetros esto es treinta de servicio y mínimo sesenta años de edad recibirán una compensación por cada año en consecuencia dos días antes que se oye el presidente correa emite un acuerdo ministerial pese a que lo que acabo de mencionar está en la ley orgánica de servicio público dicen que esta compensación sólo recibirán los que tengan más de setenta años de edad o que estén con enfermedades catastróficas esto es violatorio de toda disposición legal hemos hablado con gente del gobierno actual y nos dicen que no hay plata para pagar compensaciones estamos claros que no hay plata busquemos una salida hubo un tramo de gente que salió inicialmente que recibió bonos y que al cabo de cinco años están redimiendo ya busquemos una salida pero facilitemos el achicamiento del estado posibilitando la salida de los que voluntariamente quieren irse si es que falta más gente vamos analizando de la manera más clara y pragmática quienes justifican su permanencia y quienes no me parece que es una sugestión muy oportuna y que tiene que cobrar vigencia drástica de última hora Walter Spurrier que está ya con nosotros por línea telefónica dice no tanta gente hace esa reflexión porque permanentemente malgastaron la plata y ahora me tienen que subir la gasolina yo creo que mucha gente dirá ya mismo con Correa estábamos mejor ojo oído sentido común con Correa estábamos mejor y eso a mí me preocupa tremendamente dice don Walter Spurrier le saludamos entusiastamente con Jaime y Miguel economista buenos días muy buenos días licenciado como está usted bien muchas gracias usted bueno aquí bien escuchando la interesante entrevista con los compañeros de panel y como siempre dispuesto a contribuir a con con mis criterios a la amplia audiencia que tiene Radio Democracia estábamos mejor con Correa podría sorprendernos siempre suele decir así la gente pero mejor estábamos con el anterior pero mejor marchaba la economía con el anterior y nos pagaban bien con el anterior entonces eso haría que un régimen Correísta vuelva a activarse en el curso de los próximos dos tres años me parece no obstante que le pongan o le pongamos con todo derecho las zancadillas un poco legalistas innecesarias para que estos no se conviertan en caudillos eternos de mala formación de mala entraña de pésimas consecuencias para nuestro país y nuestra gente pero la gente no recapacita en eso la ciudadanía popularmente hablando o ubicando tiene otras fortalezas para orientar su adhesión su votación el recuerdo y algunas otras detalles que me gustaría usted los los interprete también don Walter si Gonzalo lo que lo que sucede es que es muy pequeño el porcentaje de personas que analiza y entiende las políticas económicas las circunstancias económicas etc y es lógico es algo complicado y que toma tiempo y que toma preparación entonces la gente lo que dice es cómo estaba yo antes y cómo estoy ahora independientemente de que el gobierno anterior sea sobreendeudado y haya tenido un enorme precio del petróleo y que haya dilatido la plata el hecho es que bajo esas circunstancias regando toda esta plata la situación estaba más obligada de lo que está ahora cuando se está tratando de componer lo que es el despilfago y la deuda que dejó ese despilfago entonces eso sucede aquí eso sucede en cualquier parte del mundo eso pudiese estar pasando ahora en la Argentina cuando Macri toma políticas de ajuste que no las hizo Cristina entonces allí aquí se han perdido los cuadernos bueno ahí es exactamente lo que lo que toca hacer ¿no? toca hacer ese recobrar los cuadernos permanentemente así es eso es lo que hay que hacer igual que allá este hay que hacer demostrar todo lo que hubo de corrupción las irregularidades etcétera seguir los procesos legales seguir las investigaciones y para crear la conciencia de que hubo un desgubierno y un abuso en la administración anterior entonces eso es lo que tocaría a los poderes públicos ahora en Argentina lo están haciendo las cortes y es lo que suponemos que puede estar pasando aquí o ya estaría empezando a suceder a raíz del cambio fiscal y a raíz del cambio de cortes que se viene Jaime lo que dice Walter es muy cierto debe preocuparnos que la gente comience ya a recitarnos con Correa estábamos mejor sí esa es la conducta que en el Ecuador tiene que modificarse este es un país esencialmente populista tiene raíces culturales que creo vienen desde la colonia un país que se acostumbró a no a producir y a vivir de su eficiencia sino a se acostumbró a a trabajar para otros a ser explotado no a comerciar no a crear riqueza y claro cuando hay este tipo de actitudes como las que tuvo el gobierno anterior de acostumbrarle a la sociedad a vivir del petróleo de la deuda de los subsidios la mayoría de la gente es cierto es que no tiene reflexiones en la dirección de arreglar la economía o no valora en su real dimensión lo que significa para ellos tener una economía sana cuentas públicas ordenadas y esa es la labor que debe hacer debe hacer el gobierno y deben hacer las élites económicas políticas y sociales cambiar ese chip de comportamiento de la sociedad hacer entender a la gente que no entiende esto por diversas razones porque vive el día a día hacer entender que ellos van a tener trabajo y más posibilidades de ascenso social y de progreso cuando una economía es bien administrada bien manejada cuando las cuentas públicas están en orden porque no hay manera no hay manera de que la sociedad progrese y que los pobres que en principio pueden sufrir con el ajuste no van a tener oportunidades de trabajar si no hay una economía estable y cuentas ordenadas que permita invertir y generar trabajo entonces lo que hay que cambiar en el país esencialmente es esa esa conducta esa visión de las mayorías ¿no? de que el ajuste o la estabilidad económica y fiscal no es sano para ellos y que los perjudica y es todo lo contrario si no mire usted y ese es un problema del Ecuador este rato en solo los países vecinos usted ve Colombia y ve Perú allí ya no estamos hablando de que hay que mantener cuentas en orden o una economía sana allí no incluso de la política incluso de la corrupción aunque en Perú se habla de la corrupción pero esas sociedades están día a día tratando de hacer negocios tratando de abrir inversiones el día a día de esas sociedades ya es otro no es el día a día del Ecuador vea usted Gonzalo ¿de qué estamos hablando aquí todos los días? ¿de qué? de la corrupción de la política del ajuste de que se han llevado la plata que hay que subir por aquí por allá la estabilidad económica el buen manejo fiscal las aperturas a los mercados eso ya pasa a ser en otros países lo común de la sociedad lo que ya no se discute y mientras nosotros sigamos discutiendo eso y otros países ya no discuten eso sino insertarse en una economía globalizada tecnológicamente globalizada que tiene otros otros parámetros de progreso mire yo le recomendaría a mucha gente leer un libro que acaba de salir de Thomas Friedman hace cuatro meses Thomas Friedman hace años editó un libro que se llama La tierra es plana y hoy edita otro muy interesante y le voy a poner esta comparación con los datos de Friedman dice después de la revolución industrial ¿a qué libro se refiere? al libro de Thomas Friedman que tiene el último el título que dice Gracias por llegar tarde un título sugestivo interesante pero ¿qué es lo que dice él? mire después de la revolución industrial en el 2007 hubo el nacimiento de la nueva revolución tecnológica que transformó el mundo usted tiene Facebook Twitter la tecnología 3D la el internet de las cosas usted tiene la inteligencia artificial usted tiene los desmanos todo eso Gonzalo todo eso ocupamos aquí usted en su radio toda esa tecnología y usted yo lo he escuchado a usted que frecuentemente está por absorber más tecnología por por todo el mundo mientras en el mundo ocurren esas revoluciones en esos 10 años el Ecuador se destruyó destruyó su economía destruyó sus instituciones se endeudó le acostumbró al país a malvivir por encima de sus posibilidades totalmente ensimismado en sus mediocridades mientras el mundo está pensando en otra dirección para progresar por motivos de tiempo le ofrezcamos cada uno de ustedes comienzo por usted Jaime luego Walter y finalmente Miguel o como quieran ustedes no es por orden de estatura sino ni por orden de importancia es el turno al que quiero que se sometan ¿qué tijera le ofrece usted al presidente Moreno? bueno son varias una ya ya ha emprendido el gobierno el ajuste en la inversión pública es es muy importante comparado a los 7 meses del año anterior con esto la inversión pública se ha reducido en el 50% y el déficit fiscal de más de 2 mil millones a cerca de 800 millones y hay un ajuste importante pero aún así miren no es suficiente hay que reducir la masa salarial hay formas Miguel lo ha dicho hay formas de hacerlo hay que reducir más el gasto corriente hay que suprimir muchas empresas públicas deducir el tema de las empresas públicas necesariamente tiene que revisar los precios de los combustibles y de otros derivados nos guste nos guste o no este va a ser un camino difícil Gonzalo muy difícil vamos a necesitar varios años para recomponer esto y mientras no entendamos esto yo le sugeriría al gobierno que trate de hacer una concertación nacional primero al interior de sus ministerios el Ecuador no puede seguir con más policías con más docentes con más gastos no y tampoco el Ecuador en estas circunstancias no puede seguir con la gente de Esmeraldas que le reclama recursos que los gobiernos seccionales que le reclaman recursos que los trabajadores ya van a hacer un paro por los subsidios que todo el mundo reclama recursos porque tiene una inconsciencia absoluta de la escasez que vive el país el gobierno tiene que moverse en una dirección de concertación para llevar adelante el país y redistribuir la crisis la escasez y luego para salir adelante es como salieron en su momento España con el pacto de la Moncloa como salió Chile con la concertación como han salido muchos países este es el momento yo creo que el gobierno está fallando en esa dirección tiene que primero decir al país esta es la realidad y necesitamos acordar sobre determinadas cosas porque el valor de toda la sociedad tiene que ser la estabilidad económica la estabilidad fiscal y abrirse la economía al mundo que le dice en su tijera economista Walter Spurger bueno en un punto es el que ha tratado con mucho detalle y mucha precisión mi colega allí y el asunto es que hay que definitivamente equilibrar la situación fiscal que en este momento está muy desequilibrada la contrapartida es de que tiene que a su vez tratar de captar capitales de inversión para una pata fue la de esa política fue la ley que se acaba de aprobar pero eso soluciona un ambiente hay que trabajar en los otros ambientes pienso yo que algo donde va a ser relativamente fácil de atraer capitales en el sector minero yo diría sector minero el boom que se venía está digamos en peligro de agotar por una serie de decisiones como la que tomó la Corte Superior de Cuenca que dijo que el voto que todos le dijimos al presidente sí en la consulta popular que era bueno que suba la constitución el control para que no haya ilegalidades en la minería que eso se interpreta como que el país no quiere minería en la negociación creo que eso el presidente pero también hay mineros abusivos bueno por supuesto para eso está la ley y por lo tanto hay que es que la burocracia minera es totalmente corrupta bueno hay que hay que hay que hay que solucionar el asunto porque siempre habrá en toda actividad la gente buena y la gente mala y hay que dejar que salgan adelante los buenos pero que le sugiere al señor presidente por donde debería comenzar economista bueno por el lado fiscal ya ya hemos visto por el lado fiscal por donde tiene que ir por este lado tiene que reabrir la tiene que reabrir la 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 de inversiones luego tiene que de alguna manera este pelear ante las cortes la la decisión de que de que la consulta popular fue el referéndum lo cual no es así y este y de esa manera tiene que despejar todas las dudas basta que despeje todas las dudas sobre la legalidad de las concesiones para que la gente no sienta los inversionistas no sientan que les pueden quitar sus inversiones en el caso que por 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 algún asunto pero no a título que que no hay que desmotivar la inversión hay que dejar que hagan lo que les viene en gana no pero hay toda una ley que tiene que aplicarse en todo ámbito ambiental en el ámbito fiscal ámbito laboral una legislación que tiene que cumplirse rigurosamente muy bien y ese sería un punto adicional de lo que a lo que dijo Jaime que sería que trabaje el gobierno la tijera burocrática donde la aplicaría un conocedor de la materia como es Miguel García la tijera ya la han esbozado los dos con tertulios no yo me refiero a la tijera burocrática donde ve usted y lo dije de comienzo personal exuberante irresponsable sin tarea sin beneficio de inventario que las decisiones que se tomen sean el resultado de un análisis técnico pragmático de la situación de la burocracia lo que nosotros podemos ofrecer es una comprensión pragmática de las medidas que tenga que asumir el gobierno del presidente Moreno pero donde pondría operar la tijera para corregir la debata que ha heredado de correa y la debata que ha heredado de correa es una debata de corrupción una debata de ingresos innecesarios en el sector público nosotros podemos aportar sinceramente desde nuestro sector con sugerencias para encontrar salidas de esta crisis y la principal circunstancia que sin lugar a dudos todos mis compañeros van a estar de acuerdo es desde el interior de la burocracia participar activamente si es que nos dan la posibilidad para aportar en un combate y en un apoyo total contra la corrupción muchas gracias caballeros Gonzalo Rosero buscando la verdad Gonzalo Rosero credibilidad en cuestión